Música 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 Así mi camin Tienes 10 a la auxilio A ver si hay allá ¡Hola! Esa partecita yo quiero con las manos ¡Arriba! La metada más arriba, suba la mano ¡Suba la mano ahí! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Una! La metada suba arriba, venito, venito ¡Venga! ¡Esta manito! ¡Venga! Un saludo a la familia Yuki, delgado, gracias Acá dice Saludos Desde Lino, San José Gracias hermanos A ver si Otro por el que vamos a ver Saludos Los chicos Sonados dice San Pablo de Francisco ¡Esta manito! ¡Hola! Yuki Kambangu 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 M数 papa Y pronounced Kambangu 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 Rak Enrico Enrico Amoigasum, amaparlasum, chayatatangi, rimangakura, makangakura, asingakuna Amasikichi, kambangusoma, kambangumyukichi, nyetang makangam Muso yachaspa, rimangamari, nubyo yachaspa, makangamari Kambangusoma, kambangusoma, amaparlasum, chayatatangi, rimangakura, makangakura, asingakuna Amahikikit o merahigit o merahigit o raya ¡Gracias!